Juanjo el colectivero tiene los nervios de acero guía ese colectivo firme por cualquier sendero Juanjo el colectivero tiene los nervios de acero guía ese colectivo firme por cualquier sendero Tiene una tarea dura conducir por la ciudad viejecitos y criaturas en su colectivo van viejecitos y criaturas en su colectivo van Juancho el colectivero tiene los nervios de acero guía ese colectivo firme por cualquier sendero Juancho el colectivero tiene los nervios de acero guía ese colectivo firme por cualquier sendero Tiene una tarea dura conducir por la ciudad viejecitos y criaturas en su colectivo van viejecitos y criaturas en su colectivo van Juancho el colectivero tiene los nervios de acero guía ese colectivo firme por cualquier sendero Juancho el colectivero tiene los nervios de acero guía ese colectivo firme por cualquier sendero 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 Gracias.